Bienvenidos a un nuevo video más, en esta ocasión participaremos junto a un grupo de entusiastas voluntarios y nos fuimos a la zona más alta de Vía María del Trinfo llamado Pampa León llevando alegría sin muchos regalos y el tradicional chocolatada navideño sin más preámbulos los invito a ver este video hasta el final ahora nos dirigimos hacia Pampa León Llegamos a la zona de Pampa León aquí en Vía María del Trinfo por acá está el cementerio en Esperanza y por acá la gran ciudad de Vía María del Trinfo así que hemos traído acá en el camioncito unos presentes para los niños de esta zona vamos a bajar llegamos aquí a la ollita común mujeres luchadoras aquí en Pampa León vamos a adentrar un poquito cómo preparan los alimentos aquí hola hola señorito qué tal mira está el desayuno buenos días bienvenidos gracias mira el atún es para el desayuno para el almuerzo para el almuerzo ¿qué de almuerzo hoy día? Tallerín con atún uuuu Tallerín con atún mira que rico que rico y están preparando aquí un chocolatada la chocolatada donde vamos a compartir con todos los niños de la zona ¿qué comité es? Pampa León Pampa León Pampa León ¿y cuál es el secreto del chocolate? ¡ay! ¿cuáles son las recetas las tuyas? mi receta es mía esa es la canela y la canela y la canela ay 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 y su toque secreto ay 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 se nota que huele rico huele rico a chocolate de cacao así que vamos a... ¿qué tiempo tiene este lugar? eh... ya... eh... 4 años 4 años ¿y qué necesitas tienen ustedes acá? ay ¿qué necesitan? nosotros necesitan bastante de apoyo nosotros tenemos varios niños que somos resucitados necesitamos apoyo ¿pero como qué? eh... como víveres, ¿no? ya como víveres y otras cosas también el arroz más mayor que todo, ¿no? porque la municipalidad nos apoya con... ahora nos está dando leche ya y el atún, el aceite el arroz viene 30 kilos o... 50 kilos máximo y somos... como 56 porciones diarias 56 comensales que vienen aquí a... necesitan... o sea, porciones, ¿no? porciones, ¿no? que necesitan para partir de ustedes el arroz... es básico no es suficiente ah... ya... y... ¿el menú es este... ¿gratuito? cobran algo ustedes por el menú? es gratuito es gratis ¿y ustedes viven de las donaciones? sí, de las donaciones sí, de las donaciones porque nosotros solamente damos una cuota de 10 soles por familia semanal para los insumos, ¿no? lo que es el ladrez o estas cositas, nada más ¿y utilizan gas? el gas... tenemos también es esto... el... el... el balefice... para las ollas comunes ya... cuatro balones... nada más... sí, cuatro balones... bueno... este... hay... hay momentos que seguramente utilizan leña también, ¿no? sí... porque a veces falta el gas y entonces ya tenemos que usar la leña sí... entonces este... la vamos a seguir viendo... esta es la realidad de los ollitas comunes aquí en las alturas de Villamaría... así que... vamos a compartir la chocolatada y los presentes que hemos traído para la leña de la zona que muchísimas gracias hola chicos hola 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 y ya las orejas, ¿para qué sirven las orejas? para escuchar ¿para qué sirve la nariz? para oler ¿para qué sirve la boquita? para comer ¿para qué sirven los piecitos? para caminar ¿para qué sirve el pompis? ¡ay no! sirve para sentarse chato a ver voy a preguntar otra vez ¿quién quiere su premio? ¡yo! uy no voy a dar premio el que salta bien alto más fuerte ¿quién quiere su premio? ¡yo! ¿quién quiere su regalo? ¡yo! vamos a llamar a todos los niños a todos los vecinos que se puedan acercar porque tenemos bastante regalos juguetes tenemos canastas navideñas también para todas las mamitas el día de hoy porque hoy no es un día cualquiera hoy día es un día importante ahí está mi amiga está trayendo su silla que pesa más de 10 kilos señora muy bien gracias por su piedra no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vienen aquí compartiendo con los amigos de acá de Pampaleo. Y María el Tio fue a entrar, nos encontramos con quien y que te pareció el show, que te pareció el pan de todo, la chocolatada. Cuéntanos. Mamita, ya acabo con la mamita. Muchas gracias, agradezco a todos que iban a venir en esta manera, más que todo por los niños, porque ellos lo necesitan también. Gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias. Que bueno, que bueno. Esperamos venir más seguido y hemos visto muchas necesidades en esta zona. ¿Qué tal mamita? ¿Qué te pareció a ti? Claro. ¿Está picotó? Está bien, tranquilo, que bueno en la mitad de los niños. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tal vivir acá? Sí, tranquilo. Tranquilo, más tranquilo. Cerrado. Más amable, más coordinado. No hay más niños detrás. ¿Ustedes tienen su comité, se organizan entre ustedes? Sí, mi tío Salomón, no hay más niños. ¿Cuánto tiempo viviendo acá? Ya son 10 años. Ah, bueno, ya bastante tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, espero que les haya gustado. Chicos, todos, chicos, por favor, apoyamos a ver que nadie se salte la cola. Del señor Lo Milagro de Nuestra Esperanza y especialmente ahí un oficiador que va para después, lo vamos a hacer conocer. Así que bendiciones para todos, feliz día. Gracias, gracias. ¿Tienen premios? Sí. ¿Quieren premios? Están esperando haciendo las preguntas para que puedan recibir sus premios ahí. Así que estamos, hemos visto a los niños muy alegres, muy contentos de recibir un presente para Navidad. Vamos a ver para qué más tenemos. ¿Qué tal? Acá nos encontramos con el señor Próspero, que se ha ganado sus premios, su canasta y también sus pelotitas. ¿Para los nietos? Sí, sí, para los nietos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te pareció este show, este evento? Qué alegre. ¿Qué alegre, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo viven por acá? Yo soy nueva. Ah, eres nueva por acá. Yo soy su hija. Muchas gracias, muchísimas gracias y bendiciones que vuelvan para el año, para la Navidad. Gracias por los regalos a nuestros niños. Sí, el audiciador de todos está ahí, ya que ahorita hemos mencionado su nombre en el video, pero gracias a ustedes también por participar de estar acá, la necesidad que tienen. Sí, estamos contentos porque me gustó mucho el niño, contentos, muy felices de que Sean tomó su chocolate, su panetón, su regalito, su regalito, se han divertido. Sí, realmente es espectacular, no tiene palabras eso. Sí. Qué bueno, ¿cómo te llamas? Leti, la estoy acordando. Leti, qué bueno, qué bueno. ¿Te ha gustado todo tu chocolate, tu panetón? Sí, muy bueno, delicioso. Gracias, el panetón delicioso. Qué bueno, qué bueno, Leti. Te agradecemos bastante y que tengas una feliz Navidad y que todo esté bien para ti. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Cuídate. Esperemos que vamos a volver. Vamos a volver. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy vivimos una alegría inmensa aquí en Pampaleón, Villa María del Trífugo, pero los oficiadores de este evento, o navideño mejor dicho, es aquí el señor Miguel. Gracias. Miguel es el que ha oficiado, señora, muchas gracias. Carla. Carla, son los que han oficiado este evento para los niños de esta zona y todos han estado contentos. Y me dicen que les ha gustado y los regalitos y los presentes, han sido maravillosos. Miguel, ¿hace cuánto tiempo tienes haciendo esto? Hola, ya creo que es mi sexto año. Sexto año, me gustó un poco más. Siempre, bueno, comenzó mi esposa que me dijo un día vamos a apoyar a una casa de niños con BH. Y ahí empecé con los clientes que tengo a informarles sobre esta labor social. Y yo encantado, vamos a colaborar. Y ahí empezó todo esto. Empezamos con un auzer, dando pelotas, cositas así nomás. Y después comenzamos a hacer cada vez más, más, más. Y ahora nuestra meta es siempre llegar a 200 niños en cada evento. Hoy hemos llegado bastante porque es fácil, había más de 200 niños acá. Sí. Ahí es increíble, increíble. Y esto es gracias al apoyo de personas que sí, de buen corazón. Que confían en mí chiquamente, que me dan un apoyo económico, que yo me encargo de todo. Y trato de todo lo que me den, darlo acá. Si por ahí queda algo, es para después repartirme a alguien más. Qué bueno, qué bueno. Y estoy seguro que van a seguir ustedes apoyando. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. Primera vez que vengo a este lugar y también primera vez que participo de estos eventos navideños. Y gracias a ustedes que Dios los bendiga, que les siga dando bastante trabajo y siga apoyando a los niños. Y no sé, me gustaría escuchar tus palabras, por favor. Bueno, sí, yo también vengo haciendo labor social hace como 15 años atrás. Y en este camino lo uní. Ahora Miguel ha tomado la batuta y yo ya lo segundo. Pero igual nos llevamos un poquito de felicidad, de agradecimiento a Dios. Porque nos permite apoyar con nuestro granito de arena y hacer que los niños tengan un momento de alegría. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta el día de hoy. Y prometemos regresar el próximo año. Prometemos regresar el próximo año con un nuevo show. Muchas gracias, que tengamos feliz Navidad. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Te bendiga muchísimo. Gracias para todos. Gracias. ¿Qué tal aquí después de la fiesta viene la realidad, no? Así es. La realidad de vivir aquí en Pampaleón, en las alturas de Villa María del Triunfo. Dime la experiencia. ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Ismérida Santa Romero y yo soy la coordinadora de la Ollita con Mujeres Luchadoras. De Pampaleón, parte alta. Como usted ve, como dice, gracias que ahí ha venido usted para que vea la realidad como uno vive acá. En el tiempo de lluvia, en el tiempo de calor, nosotros acá, como dice, aparte de que no tenemos ni agua ni luz, no tenemos los servicios básicos, acá sufrimos. El agua es un tema complicado aquí, ¿verdad? Porque nosotros acá, el agua viene para esta zona de acá cada 15 días. Wow. ¿Y cuánto pagas por un litro o un pal de un liquidón? Con la bendición de Dios, hoy no estamos pagando el agua porque está viniendo gratis el agua. ¿Y quién lo financia? ¿Qué lo suficientes? Este, el Cedapal y la municipalidad de... Ok, esa es una bendición. Es una bendición. Porque el agua en esta zona sé que es caro. Es caro. Pagamos más que Miraflores, más que Malamolina, porque cuando se compra el agua son 5 soles por un cilindro de agua. Y eso para nosotros es demasiado caro. Claro, claro. Sí, así es. Y también lo que he visto aquí es que el frío, el cambio de temperatura... De temperatura choca bastante a los niños. En el tiempo de frío los chicos, muchos se enferman de los bronquios, de neumonías, de los pulmones. En el tiempo de calor también es insoportable el calor. Por la tierra le salen granitos en la piel y todo eso. Me imagino. Dime, ¿y la ollita común que tú diriges, qué necesidad tiene? Bueno, ahorita la necesidad es que no tenemos tachos para el agua. Nos faltan tachos para el agua. Aparte que nos falta, como se dice, lo que son verduritas, esas cosas. Porque arroz, azúcar, eso. Por el momento, con la bendición de Dios, nos está dando el alcalde, ¿no? A través de lima metropolitana, sí nos está dando. Entonces, pero lo que nos falta son los implementos, pues, lo que son las verduras, ¿eh? Eso nos falta y, como se también dice, así... Cositas, pues, para meterle a la comida, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuántas personas, este...? 62 beneficiarios tenemos. ¿Sinficiados beneficiarios tenemos? Tengo 62. ¿Niños, adultos y jóvenes? Sí, entre niños, adultos y jóvenes, en total somos 16 familias. ¿16 familias? 16 familias para abastecer la... Que abastece la ollita común a los... ¿Es la ollita común funciona todos los días? Todos los días, de lunes a sábado, desayuno y almuerzo. Todos los días, así se ha feriado, igual hoy día también se ha cocinado. A pesar de que ha habido la actividad de la chocolatada, también se ha cocinado. Vamos a volver entonces un día para cocinar aquí en las alturas. Ay, sí, qué lindo sería. Vamos a ver si a uno de nuestros seguidores nos auspicia como para hacer una cevichada. Ay, qué lindo, sí, porque nunca hemos comido ceviche. Bueno, mire, imagínense aquí... Sí, porque, como dicen, nunca se... Por ejemplo, acá, cuando vienen así a querer compartir, nos preguntan, ¿no? ¿Qué queremos? Acá el pollo no se come todos los días. Como que todos los días son menestras, todas esas cosas, ¿no? Solamente pollo y nada de pescado. Pollo, no comemos pollo, el pescado tampoco, como si una vez a las quinietas. Ah, es increíble. Así es. Es increíble la realidad que viven aquí, entonces... Ah, sí, entonces cuando dicen, vienen a compartir, la gente se alegra. Dicen, uy, hoy día comemos carne, hoy día comemos pollo. Y dicen, como esa es la realidad. Es duro la realidad, esto, obviamente. Exactamente, y llamamos la atención a las personas que... Y para subir también, disculpe que le corte, para subir acá también, y como usted ha visto, es un poco caro. El pasaje nos cobra la moto, desde la tranquera hasta acá, nos cobra cinco solos. Ese es otro gasto más para la gente. Ese es otro gasto más. O sea, prácticamente, como dicen los que trabajamos, todo el sueldo se va en pasaje, nada más. Lo bueno que habéis visto aquí es que tenemos este lado, el cementerio No Esperanza. Y acá, el gran ciudad del cono sur de Lima. Así es. Aquí está Vía María del Triunfo. Todo el Vía María, está San Juan, Surco. Así es. Y Chorrillo, se ve en la playa de Chorrillo. Sí, también. Está un poco nublado, ¿no? Este, Vía Salvador también se ve para la parte de allá. Está un poco nublado, pero sí se ve gran parte de la ciudad aquí. Entonces, tiene una vista increíble. Increíble. Y creo que a la espalda está la molina, ¿no? Sí. La espalda de allá. Subes al cerro de allá, ves toda la ciudad. Wow, mira, qué contraste. Sí, por esa parte, es como dicen, subes acá, es una paz, una tranquilidad. Sí, acá se vive una tranquilidad increíble, pero también hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Así como usted mismo está viendo la realidad que pasa acá. Por ejemplo, en el tiempo de frío, necesitamos abrigo, la ropa no seca, se necesita frazadas. Acá es horrible el frío. A veces dicen, no, no, que ayuda para ticlo, para ticlo, y de verdad, como dicen. El ticlo está acá realmente. El ticlo está acá. El ticlo está Pampa León, gente, ya saben, el ticlo chico está Pampa León. En el tiempo de lluvia, me gustaría, de invierno, que vengan a visitar como es. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Le agradecemos bastante que nos hayas atendido un rato y de alguna manera también esperemos que les haya gustado el compartir que hemos traído con un grupo de nuestros amigos, de la cuarta, del Señor de los Milagros. Del Señor de los Milagros. Quiero agradecer también a ellos que nos vienen apoyando, ya con este tercer año que vienen apoyándonos acá en esta zona de Pampa León. Y darle muchas bendiciones en el nombre de la hojita común a todos. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Que tengas una feliz Navidad y que estés súper bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, feliz Navidad para todos. Gracias, feliz Navidad. 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 Gracias.